Vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a disfrutar de la noche. Esta noche ahora sí, que todo mundo baile. Así estamos arrancando, señoras y señores, al estilo de Armando Morales. Y todo el movimiento llamado, que mancha, que mancha, que mancha, que mancha, que mancha. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que suene! ¡Que salen con sabor! ¡Que salen con sabor! Ya llegó la famosa chela, chelita. Todo mando de pueblo esta noche. Así iniciamos. Publicidad de CIMA, diseños CIMA ya presentes, los niños de Slayer, Galalinos Mantopas. Publicidad de CIMA, diseños CIMA, I.K. y el Cachorro y el famoso David. Luis Iván y José, siempre y van a siempre. ¡Con pie, con pie, con pie! Vamos a empezar a bailar esta noche. ¡Rico! Nos caemos locos si la SBO. ¡Dolotillos Bremer! La Fuerza Seca, CSDBB, Pepe y el famoso Twitter. ¡Pon el sello bien chingón! ¡Sale! ¡Sabor, sabor! Así, mi pinche perro. La Fuerza Seca, Vagabundo 13. ¡Talba, el loco, niños, para ver! ¡Ese se tenga! Los superbandas, superpeque y amena. Pepe, CSDBB. Don Juan, el loco y el famoso Twitter. ¡Siempre y van a siempre! ¡Siempre y van a siempre! ¡Échale sabor! ¡Rico! ¡La bata de Villa Victoria! Todos los niños, todos los niños se dirán y chamando al famoso Crachito. ¡Siempre y van a siempre! ¡Rico, rico, rico! ¡Sale, dale! ¡Siempre y van a siempre! Desde la ciudad del chorizo, la organización saca la mota. ¡Esquifles, loco, loco, loco! ¡Y en la tirita el club maya conmigo! ¡Albito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bóngale sabor, bóngale sabor! ¡Vamos, dice! ¡Venga para Azúcar en bandera! ¡No hay el famoso Pirata! ¡En la tantos pueblos ingobernables! ¡Bien mallazos, bien pinchos, perrones! ¡Sabor! ¡Bien mallazos! ¡Échale sabor, échale sabor! ¡Ya llegó a la organización los niños 13 y el famoso nenuco! ¡Chamintas, Wilson, Boyle! ¡Panamac, Almonster y a Pantera! ¡Yatuna, Canelo! ¡Mirinas, Cali, Randa, Igualda! ¡Sonido, Betos, Boyle! ¡Allá, pueblo de la Cruz! ¡Bien mallazos, bien pinche, perrón! ¡Bien mallazos! ¡Echale las varitas más para atrás, más para atrás! ¡Sabor, sabor! ¡Esta noche la famosa chela, chelita! ¡Y el amor que está haciendo historia! ¡Ahí fue! ¡Póngale sabor! ¡Sabor! ¡Sabor, amigo, Boyle y el famoso Chapo Banda! ¡Sabor y su esposa! ¡La bella Dari! ¡Toda la banda! ¡Toda, bátale! ¡El barrio de Xionaca ya presente! ¡Dale! ¡Sabor! ¡Échale sabor, échale sabor! ¡La doble C, la hermosa Valery! ¡Todos niños para M, el César, M, B! ¡O ya no se acompaña! ¡Póngale ritmo esta noche! ¡Sabor! ¡Venga para la hermosa Mari! ¡La cómica bailona ya presente! ¡Ya no se acompaña hoy! ¡Sabor! ¡Llegaron los niños 3 de K! ¡Mi compadre el Toño! ¡Angelitos Megatran, la hermosa Jessy! ¡Su parita Pequeños Bremen! ¡Jesús Seve! ¡Perros Muchis! ¡Hoy y siempre! ¡Échale sabor, échale sabor! ¡Todos los minubos de Depensada! ¡Esa noche! ¡La banda de Depensada! ¡Llegaron los niños 3 de K! ¡De Pensada y el famoso Chabela! ¡Ganchas, púas, faddy! ¡Para Kevin saca el famoso Berlín! ¡Siempre para siempre! ¡Pure Tebaca! ¡El sabor más verde! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya está cala! ¡Para el gato ya está cala! ¡A la gato ya está cala!